¿Qué tal? Bienvenido Brian de Gracia. Estamos aquí en cuarenteneando con el siglo. Bienvenido Brian. ¿Cómo estás pasando este momento de pandemia de coronavirus? Saludos y un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo Miguel? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Fue en casa como la mayoría de las personas. Y bueno, esto es una prueba bastante difícil para nosotros los deportistas, para las personas que estamos en el ámbito del entrenamiento porque no podemos salir, no tenemos la oportunidad de entrenar. Muchos tuvimos la oportunidad de hacerlo en casa y bueno, se hace un poco difícil mantener actividad y sobre todo por esto que está pasando. Así que bueno, esperando a ver qué sucede, si las cosas se pueden decir, si se mejoran un poco para mantener actividad, ya sea un nuevo ámbito a puerta cerrada o bueno, dependiendo de lo que diga la promotora. ¿Cómo haces para estar con tu familia en Chiriquí, para estar en Panamá? Digamos que esa disyuntiva de estar aquí viajando y eso, cuéntame un poquito. Bueno, ahora se puede decir, hace un día me llamaron que tenía que retornar a mi trabajo, también soy parte del Senafron y bueno, estamos ya en la ciudad capital, siendo parte del Senafron, pues apoyando las actividades que están dando y bueno, también estaba, tenía ya alrededor de un mes y medio casi en mi casa, en Chiriquí con mi familia, pues obviamente sin poder salir, pero bueno, ahora ya tuve que relevar a algunos compañeros y bueno, estoy acá nuevamente en la ciudad capital. Acá se ha hecho dificulta un poco más la situación porque es más complicado acá, ya sea el movimiento o el estar aislado porque no tienes un patio, no tienes un lugar donde salir. Eso es lo bueno de Chiriquí, que ya teníamos el patio y teníamos un buen espacio donde ya sea entrenar o bueno, solamente salir a tomar aire fresco, que es más difícil y complicado porque uno se la pasa casi siempre cerrado. Aparte del momento deportivo, ¿cómo está afectando en lo económico el coronavirus a los boxeadores? Bueno, está siendo bastante difícil, la verdad, para muchos boxeadores que dependían casi al 100% de esta profesión, como lo es el boxeo, porque, o sea, si tenías un apoderado que te apoyaba, pues porque estabas entrenado en esta situación, no puedes entrenar y digamos que no se le está pagando a muchos boxeadores. Yo tengo pues la virtud de, o sea, de tener esta otra oportunidad fue el trabajo con el Senafron, que, o sea, es un extra que, o sea, me podía, me ayudaba, pero en esta situación pues obviamente estoy al 100% trabajando ahora con el Senafron, porque no hay actividad boxífica, a pesar de que estoy entrenando y manteniéndome, porque no puedo perder mi ritmo de entrenamiento, e igualmente, este, ya es complicado porque no hacen eventos, no tiene actividad, o sea, no recibe nada de lo que es el boxeo, así que estoy dedicado pues a mi trabajo y manteniéndome solamente para, para no perder el ritmo y esperar pues una oportunidad, ya sea un evento a trabajar. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con colegas tuyos del boxeo que le estén pasando difícil con esto del COVID-19? Bueno, sí, he hablado con varios, bueno, casualmente, Nika está hospedado acá mismo en el lugar donde íbamos, que es en el Hotel Caribe, tenemos que bajar juntos hacia el trabajo, y estamos programándonos para ver cómo hacemos para entrenar, que es allá mismo en la base, que nos van a prestar las instalaciones del gimnasio, para que nosotros mantengamos el ritmo de entrenamiento que se debe tener, porque si no, y más él, que él es campeón interino, así que campeón mundial interino, no puede, no puede perder el ritmo de entrenamiento, porque si no, o sea, la oportunidad que se le debe defender, va a perder el ritmo, así que él tiene que mantenerse entrenando. En sí, otros boxeadores sí le están pasando bastante difícil, pero, bueno, ahí están viendo para decir, el promotor creo que Diego tenía ganas de hacer un evento a puertas cerradas, ojalá que se pueda dar esa oportunidad, porque así ellos podrían recibir algo, pues, para subsistir, si se puede decir así. ¿Cuándo retornas al cuadrilátero, Brian? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál será tu próximo rival? ¿Qué te ha dicho tu apoderado? Bueno, mi promotor, que se puede decir que es el encargado ahora de actualizar lo que son las negociaciones, las gestiones internacionales, porque, o sea, ya estoy en un punto en mi carrera que estoy clasificado en el número cinco del mundo, ya difícilmente pueda pelear nuevamente acá en Panamá, si no se hace puras peleas en el extranjero. Y, bueno, como las que tenía programada ya para el mes de mayo, para este mes, pues, que iba a ser en Estados Unidos, pues, no se dio por la situación, él es el que me está encargando de negociar, y él me dijo que, bueno, solo estamos esperando a que retorne la actividad a la empresa, Premier Boxing Champions, que son los que ahorita mismo están haciendo los eventos, y estoy peleando para ellos en Estados Unidos. Apenas ellos retornen a actividad, entonces se daría nuevamente el llamado a negociación para la pelea mía contra los japoneses. Un mensaje para el pueblo panameño, sobre todo en esta situación difícil y complicada, y todavía personas que no hacen caso a las reglas que da el Ministerio de Salud. Bueno, que se cuiden, que lo hagan más por su familia, por sus seres queridos, que los adultos mayores son los que están más vulnerables en esta situación. Nosotros los jóvenes, pues, tenemos la dicha de tener la salud y la fuerza, pero hay personas mayores que sí están muy propensas a padecer algo peor, se puede decir, hasta la muerte por este virus, así que hagámoslo más por ellos, por su salud, y bueno, a cuidar a los abuelitos y motivar a las personas para que sigan adelante, que son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que aprender de la situación y no hay que rendirse, no hay que rendirse y seguir con las medidas y las ordenanzas que está dando el mismo. Muchas gracias, Brian. Bueno, esto fue una plática del siglo y cuarenteneando con Brian La Roca de Gracia. Saludos, un abrazo, Brian. Saludos.